Pues este año la campaña, porque siempre la hacemos encaminada según las pautas que nos dan de la Central de Madrid, y este año era el agua, ahorro de agua y seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria quiere decir, pues sobre todo, la cantidad de agua que se gastan para producir ciertos alimentos, bebidas, etc. Y sobre eso iba a ser la charla de hoy.